¿Qué es esto, Carolina? Carolina, ¿me querés decir que en este tiempo? No es lo que vos pensás, mi amor. Es un compañero de la primaria que me buscó por Facebook. Esta es la fiesta de reencuentro. Y ahora somos amigos. ¿Qué estás pensando? Pero entonces... ¡También es mi amigo! ¡Es que estén! Le gusta. Andrea me invita al evento de inauguración de la muestra de Archimboldo. ¿Confirmas asistencia? Asistiré. Carlos va a ser etiquetado. ¿Qué buscás? Trabajás en el rey. ¿Qué es eso? Gente que quizás conozcan. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener. Yo quiero tener un Dios. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte para Yo quiero tener un millón de amigos. Por favor,... Ayúden. CC por Antarctica Films Argentina